ALEGRÍA TOTAL Siempre adelante, Eliseo Chegne Guamán Ya me alejo de tu lado, ya me alejo de tu lado Contenta te quedarás, contenta te quedarás Te dejo una casa vieja, te dejo una casa vieja Otro lo terminará, otro lo terminará Cuando quieras olvidarme, cuando quieras olvidarme Toma la leche de higo, toma la leche de higo Tu conciencia te dirá, tu conciencia te dirá Lo que has hecho conmigo, lo que has hecho conmigo Algún día te darás cuenta, lo que has hecho conmigo bandida Te arrepentirás, pero tarde será, porque ya no me encontrarás Adiós amorcito mío, adiós amorcito mío Lo nuestro ya terminó, lo nuestro ya terminó Busca otro quien te quiera, busca otro quien te quiera Quien te quiera más que yo, quien te quiera más que yo Si un amor de mí se va, por algo se da Y si un amor de mí se va, por algo se da Y si un amor de mí se va, por algo se da Y si un amor de mí se va, por algo se da Y si un amor de mí se va, por algo se da Y si un amor de mí se va, por algo se da Si un amor de mi se va, por algo será, quizá me ha hecho un favor, fallaré otra mejor Si un amor de mi se va, por algo será, quizá me ha hecho un favor, fallaré otra mejor Amores, hay de sobra, como las flores, como las piedras en el camino ¡Vamos ahora! Para los buenos amigos de la Constructora Unidos Pampa Marca, SRL Y nos vamos con Transportes Felizas ¡Fuera Jorge Vázquez Pejía y Walter Palma! Por la costa, sierra y selva, con los hermanos Leiva ¡Así nomás!